Mi nombre es Ayola Vireya, yo soy egresada de la Escuela de Comunicación Pública y actualmente soy la directora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y editora de Metro World News, que es una agencia de noticias internas para la red de periódicos de Metro en 25 países alrededor del mundo. Yo llegué a la Escuela de Comunicación Pública un poco por accidente, no era algo que tenía pensado toda la vida. Tan pronto tuve contacto con esos profesores de periodismo fue como un amor a primera vista con la profesión. Yo estaba en todo, estaba en la Asociación de Estudiantes de Periodismo, trabajé en algunos puntos en el Consejo de Estudiantes, tuve un curso que era un curso práctico, ese fue mi primer encuentro entonces con diálogo, que era la prensa escrita y empecé, aunque empecé en radio, porque mi práctica fue en la radio y mi primer trabajo fue en radio, si tuve ese primer contacto en prensa escrita con diálogo. Desde ahí llevo ya 21 años haciendo prensa escrita. La Escuela de Comunicación yo entiendo que me ayudó a desarrollarme como una periodista integral, porque me dio más allá de lo técnico, me dio unas herramientas valiosas en lo que es el pensamiento crítico. Yo voy a trabajar al periódico diálogo luego en un punto intermedio de mi carrera como la directora del periódico diálogo para 2007-2008. Empezamos lo que era diálogo digital, que en aquel momento no existía. Recientemente hace como un año estuve también otra vez en la Escuela de Comunicación como profesora. Verlos allí en el salón de clases formándose y tener la oportunidad de un poco devolverle a la escuela lo que uno también obtuvo de ella, que es conocimiento, fue una gran oportunidad. La Escuela de Comunicación 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 Gracias.